Bueno, se estrena una nueva obra del Ballet Nacional del Sodre, Pájaro de Fuego, y tenemos aquí a la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, Rosina Gil, para que nos cuente esta obra. Bienvenida, Rosina Gil. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Bueno, y ahora nomás, el 28 se estrena. Sí, falta re poquito. Un abril, cerraros de ojos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Muy nerviosa? Un poco, sí, pero con muchas, muchas ganas. Es un ballet nuevo que nunca se hizo en el Sodre, o sea, que entra como repertorio nuevo y estamos con tremendas ganas. Y vino a reponerlo Pablo Aronian, que es un uruguayo que hace años que trabaja en Chile y, bueno, y la coreografía es de Marcia Aydé, la música de Stravinsky, va a ser con la orquesta. Así que nada. Además me contabas que la orquesta no va a estar en el podo, sino va a estar en el escenario también. Sí. Es la primera vez que se hace así. Sí, es la primera vez que se hace también algo como que se combina. O sea, primero va a estar un concierto de la orquesta, divertimento sobre cuerdas de Bela Bartok y después va a estar el Pájaro de Fuego. Claro. Entonces, para el amante de la orquesta, para el amante del ballet, para, bueno, para el de los dos. Ah, las cosas. Vino. Qué lindo. Precioso. ¿Y cómo vienen los preparativos? Ahí va, cómo vienen. Y bien, muchos ensayos. O sea, ahora estuvo, estas dos semanas estuvo Pablo Aronian, ahora quedamos solos, bueno, solos, ¿no? Con todo el equipo. Y bueno, y ensayando los diferentes repartos. Y nada, con muchas ganas. ¿Cómo influyó tu vida en el exterior, por lo menos durante tantos años, también para, por lo menos, plasmarlo en el escenario y en tu vuelta al Uruguay? Sí. Y bueno, no sé, me gusta como intentar poner mi impronta, tal vez un poco más excéntrica, no sé, o diferente de que he hecho otras disciplinas. También justo hablaba con ella de que esta obra tiene toda esta capacidad así histriónica, tiene que ser como muy expresivo. El pájaro de fuego es eso, es un pájaro muy como mágico y potente y nada, entonces, bueno, poder poner esa parte tal vez del circo un poco, o sea, como esa magia, ¿no? Claro. Del personaje. La historia que es de un mago y está, que quiere cazar al pájaro de fuego. Sí. ¿Y Iván la libera? Sí, exacto. Hay como cuatro personajes. Está el pájaro de fuego, el príncipe Iván, el brujo Coyey, que aparece Ciro Tamayo también en el afiche, y la princesa. Y bueno, hay como, hay un árbol con manzanas de oro que, bueno, que empiezan a desaparecer. Y el príncipe Iván, cuando va a cazar, se da cuenta que la que los hace desaparecer es el pájaro de fuego. Entonces, ahí la intenta cazar y, bueno, y ella en eso, en el afán de escaparse, le da una pluma y le dice que si él alguna vez tiene un problema, que la puede llamar a ella con esa pluma mágica. Y, bueno, y luego está el brujo que tiene, bueno, un montón de princesas, este, como bajo su dominio. Y, bueno, y cualquier príncipe que las va a rescatar se convierte en una estatua de piedra. Entonces, bueno, el príncipe Iván va a rescatar a una y, cuando, bueno, se encuentra ahí que no puede con la situación, llama al pájaro de fuego y, bueno, y ahí es que el pájaro de fuego los hace bailar a todos hasta morir. Mirá, es una, he pasado una historia rusa, ¿no? Sí, es una leyenda rusa. Una leyenda rusa. Es preciosa. Dívida. Es re linda, la música es hermosa, el vestuario. ¿Cuántos bailarines más o menos en escena? Y en escena seremos aproximadamente 30 o 40. ¡Uh, divino! Sí. Hermoso. Y tiene también mucho protagonismo el cuerpo de baile masculino en este ballet, porque venimos de Giselle, que eran las mujeres, las Willys, y, bueno, y ahora se va a mostrar mucho también los hombres, toda la parte del cuerpo de baile, que estén igualitos. Así que, tajan ahí. Está bueno, ¿no? Eso, porque siempre viene Martín y Teguzo, hablamos de eso, de cómo falta que los padres confíen, escuchen y den la oportunidad a los niños, a los varones a bailar. Sí, totalmente. Sí, yo vi la campaña que hizo Cavani. Hermosa. Y me parece que hubo ahí un cambio, o sea, otra forma de verlo y sacar un poco ese tabú que es tan, tan antiguo y nada, y lo van a ver. Y verlo además como una profesión, como una posibilidad laboral. A partir de eso, sí, totalmente. Rocina, te veíamos ahí en alguna foto haciendo también algo meditación y yoga. Sí. ¿Qué tanto influye en esto? Y para mí mucho, porque soy muy nerviosa. ¿En serio? Sí. Sí. Claro. Me hiperactiva, entonces es como que eso me... Te baja. Me baja, me calma. ¿Y lo haces antes de cada función o...? Sí, intento antes de cada función y ahora, nuevo, estoy metiendo cuando me despierto un poco así de meditación, aunque sea 15 minutos. Claro. ¿Por qué no probás Coco un poco con eso? Sí. Antes de que... ¿Eh? Primero me tengo que... ¿Viste como para ir bajando? No, hay que meditarlo. Venir más. Primero me tengo que desatar, porque yo duermo atado, ¿sabían eso, no? Ay, Coco. Duermo en el chalecado. Estoy guarando. Pero yo creo que ese nerviosismo y esa búsqueda ha hecho de que no solamente te quedaras con el ballet clásico, con el ballet tradicional, sino buscar, como decíamos, en el circo, ¿no? Y hacer otras cosas. Sí, sí, sí. Es una cosa que esa hiperactividad, intentar llevarla a un lado positivo, ¿no? A un lado creativo también. También, este, el año pasado pude estrenar una obra mía también, este, no sé. Creo que esa inquietud es la que hace que... Al cual. Quién soy también, ¿no? ¿Qué te ha gustado de vivir en otros países y que has extrañado cuando estuviste viviendo en el exterior? Bueno, lo que más extrañé, mi familia, que es lo que más disfruto ahora estando acá. Tener, poder ir todos los domingos a casa en bici o en ómnibus, es como distancias cortas. Este, y lo que más disfruté, no sé, es el conocer diferentes, la gente sobre todo, ¿no? La cultura, los amigos que he ido haciendo a lo largo, que es lo que te queda, aunque estás lejos. O sea, por ejemplo, ahora yo sigo hablando eso con mis amigos del circo, de España, de Paraguay. O sea, siento que queda un pedacito de voz en cada lugar y es lo más lindo. Aprendés eso, tenés como diferentes prioridades, diferentes culturas y te hace como cuestionar otras cosas, ¿no? ¿Te gustaría seguir luego de retirarte? Sí, cuando ahora no, pero obviamente mucho más adelante. ¿Pensás en ser coreógrafa también? ¿Te gustaría? Sí, es lo que más me gustaría. Y a eso tuve esta experiencia con esta obra varada como directora y coreógrafa y la verdad que me encantó. Es tremendo desafío, es muy difícil, pero fue hermoso. Y también poder darle oportunidad a otros bailarines también, fuera del sodre, ¿no? Bailarines que son súper talentosos y que tal vez no tienen tanto esas chances de poder estar así en espectáculos grandes. Y nada, fue muy bueno. Tuvimos funciones en el Mació, tuvimos dos temporadas también en el Sodre, en el Solís hicimos una presentación. Y ahora vamos a ir a 33 también. Qué bueno. Con la obra, así que nada, muy contenta. ¿Cómo sigue tu año? Mi año, bueno, después sigue, este, tenemos la próxima temporada que va a venir un coreógrafo israelí, Ojat Naharín, que es impresionante y va a estar también con una obra de Marina Sánchez, coreógrafo uruguaya también. También, después tenemos Raimonda en el Sodre, después hay una gira nacional y tal vez internacional. Y se cierra el año. No, tú sabes que todavía no se sabe bien con qué. ¿Con cuál? Creo que va a ser con la tregua, pero no estoy segura. Y después, este fin de año, se cierra con Lago de los Cisnes. ¡Ay, qué lindo también! A lo grande, sí, sí, sí. Qué brutal. Y como bailarina, ¿es importante? ¿Les disfruta cuando está la orquesta también tocando? Sí, sí, total. Se disfruta y es también tremendo desafío, porque, bueno, siempre está el tema de, bueno, cómo van a tocar hoy, cómo está, este, maestro, si está más rápido. A veces, viste, vas como, y de repente vas re rápido y tenés que ahí meter, o de repente vas re lento y tenés que hacerlo de otra forma. Es como que está más vivo, es como en el momento, tenés que adaptarte y mismo estás, o sea, empieza la función y tú empiezas. O sea, ¿y cómo está hoy? ¿Está más tranquilo? Y para el público también, es como más completo el espectáculo. ¿Y cómo fue justamente la vuelta del público después de esta pandemia? Y bueno, yo creo que el público está reapoyando, que está, o sea, las entradas se venden rapidísimo. Este, el aforo ahora es del 65%. Que tendría que aumentarse, creo. Bueno, creo que después de que dimos vamos a tener novedades, ¿no? Vamos a tener novedades. Hoy nos reunimos importantes. Ah, ojalá. Con el ministro Salinas, ¿no? Con el presidente de ministro. Ah, ojalá. Bueno, sí. Sí, yo creo que el público está copado, es súper necesario, este, después de todo lo que vivimos, este, poder, poder disfrutar, poder vivir, este, una experiencia única, tan espiritual y tan linda, ¿no? Ah, es hermosa. ¿Y qué sentiste cuando, con la revista Danza Europa, que fuiste elegida como una de las 100 mejores bailarinas del mundo? Sí, nada, fue increíble, no me lo podía creer. Me avisó justo una amiga, yo estaba en Uruguay, me avisó una amiga que estaba en España, que había visto la revista, y yo decía, ¿seguro? ¿En serio? Y tal, y me mandó ahí la foto y, y nada, y fue, fue hermoso, fue increíble. Qué divino, es Uruguaya. Te das cuenta vos, te das cuenta. Cómo, qué generadores, ¿no? Que tenemos junto con María Noel Richeto, que también, este, este, también fue galardonada, digo, qué orgullo, un país tan pequeñito, ¿no? Que genere tantos artistas. Sí, en varias disciplinas, en todo, muchas cosas. Qué lindo. Divino. Del 28 de abril al 8 de mayo, ¿cuántas funciones? Son, este, nueve funciones en total, y, y nada, y eso, que los esperamos, porque creo que es la primera vez que se hace esta cosa así, combinada. Claro. Y, y bueno, y el otro concierto es de Bela Bartó, que también es alucinante, Bela Bartó, que es Stravinsky, o sea, son como unas propuestas súper nuevas, y, y nada, que no se las pueden perder. Yo creo que va a ser con, ya me arriesgo a decir que va a ser con más aforo. Ay, ojalá. Sí, sí, de 28, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí, ver todo eso llegue. Ah, qué divino. Divino. Claro. Y cómo nos quedan las manos para aplaudir, que recién fui a ver Gisela hace poquito y, ah, era una cosa, aplaudir, que tenés que estar divino. Sí, la verdad que está impresionante el ballet, todo el mundo que lo va a ver queda impresionado. El lugar te transporta, estás viviendo en una hora, algo mágico, la verdad, es divino. La verdad que sí, está todo, está a muy, un nivel muy alto, tipo, o sea, todas las personas que fueron a ver Gisela quedaban impresionadas con el cuerpo de baile, con cómo está todo el mundo exacto, este, los vestuarios, todo, todo es una producción de mucha calidad. Sin duda que sí, pájaro de fuego, no va a ser la decepción, por supuesto. No, totalmente. Rosina, un placer tenerte con nosotros, te pedimos con un fuerte aplauso. Qué maravilla. Qué gracia. Ustedes dieron el... Perdón. Perdón.